Miren, la crisis por otro lado energética, el mal histórico, el discurso anacrónico. Santiago y gran parte del país está recibiendo constantes apagones. Entonces, cuando ocurren esos apagones, automáticamente las autoridades salen al frente. ¿Y qué le dicen ellos a la población? ¿A qué le atribuyen ellos la situación de crisis energética? Que al final de la jornada el pueblo la está apagando. Veamos. De acuerdo a las autoridades, la salida de estas seis generadoras ha provocado un déficit energético de más de 500 megavatios. Sin embargo, el ministro aclaró que no se trata de un problema financiero, sino más bien a fallas técnicas y mantenimiento programados en por lo menos seis generadoras. Las deudas del sector eléctrico no tienen nada que ver con los apagones que consumen eléctrico. Por consiguiente, evitemos confundir a la población mezclando una cosa con otra. No tiene nada que ver los apagones actuales con algunas deudas que pueden existir en el sector eléctrico. El funcionario reconoció que ha habido falta de coordinación entre las generadoras y las autoridades para garantizar el servicio. Mientras, los administradores tanto de Edesur como de Norte aseguraron que están dando respuesta a los casos de alta facturación, una queja casi generalizada de la población. De todas maneras, también en la empresa hemos estado haciendo una revisión y ya vamos por más de 10.000 casos revisados. Nosotros entendemos que en las próximas quizás dos semanas ya los clientes estarán recibiendo información de esa revisión. Van a hacer revisión de todas y cada una de las facturas que tengan reclamación. Como viene a ver que presa Milton, el resultado de cada una de esas verificaciones será notificada a cada cliente. En cuanto a Punta Catalina, Antonio Almonte explicó que la mantienen trabajando a media capacidad por algunos fallos que está presentando y para evitar una sobrecarga. Tenemos previsto que para este fin de semana o inicio a la próxima se implementarían con 150 megavatios. Las autoridades del sector energético aseguraron que trabajan para que este fin de semana entren al sistema por lo menos 200 megavatios y así enfrentar los tediosos apagones. Virna Lisi García les informó. Como pudieron escuchar y como hemos ya calificado el funesto mal histórico gobierno tras gobierno, la crisis energética al final sufre la población. Desgraciada y lamentablemente y caemos en el mismo funesto anacronismo con el mismo discurso de siempre. Y el problema persiste, se agudiza. Y el problema persiste, se agudiza.